Un joven de 24 años de edad murió ahogado luego de caer en una poza en la comunidad de Sabana Grande del departamento de Ginoteca. Concepción de María Herrera Herrera, de 24 años de edad, quien padecía supuestamente de epilepsia, falleció por sumersión luego de caer en una poza en el sector de la planta Centroamérica en Sabana Grande, en el departamento de Ginoteca. Personal de la Cruz Roja Nicaragüense rescataron el cuerpo de la víctima. Inmediatamente nos activamos a una pequeña brigada de ocho personas, se trasladó el equipo de Cruz Roja. Parece que cayó de una altura de unos 40 metros y ya cayó prácticamente inconsciente al agua, pues falleció ahí. Sus familiares cuando lo fueron a buscar encontraron la gorra, por eso ellos aducieron de que posiblemente él haya caído en la poza. Desde esta institución brindan recomendaciones a los familiares que tengan parientes con esta patología para evitar tragedias como esta. Si alguien padece de esas enfermedades de epilepsia, no dejarlo solo, pues en lugares despoblados que ande solo, porque esa enfermedad nos avisa en cualquier momento, sufre la alteración. Herrera era originario de la comunidad Santa Bárbara y había salido de su casa a eso de las 7 de la mañana y su cuerpo fue encontrado a la 1 de la tarde. Gracias por ver el video.